El que crea que va a volver a parar, si va a ofender a ti, yo mismo, responsablemente yo, lo haga con la mano y salió afuera. Porque esto es para conversar. Para conversar. Esto es para conversar, esto no es para los que tenéis respecto a nadie. Y el que me lo falle a mí, si yo tengo que coger mi camino y montar mi nime, yo me voy a ir. Porque el partido no soy yo. Como todos. Como todos. Como todos. Tal vez a mí me puedan engañar, me puedan tragar el acero de todos. Pero, algo que tal vez él no sepa, tal vez yo no trabajé para él, para el diputado. Yo no, yo trabajé para él, para el diputado, porque yo tenía un compromiso. Y en todos los años, tenía un compromiso. Pero, como yo decía, cuando él necesitaba, en verdad, que yo votara por él, Tal vez yo sí, yo podía decirle, yo me equivoco, me equivoqué, no debía hacerlo. Yo voté por él. Sin embargo, yo lo llamo, yo lo he llamado dos veces, a mí no me coge el teléfono. Porque yo sé, yo lo entiendo. Y yo lo entiendo. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Ese video que ustedes acaban de ver, me lo envía uno de mis seguidores. Me dice, Jochi, mira, este video te lo mando para que lo publique y haga un análisis. El análisis, yo quiero que lo hagamos todos, conjuntamente de todos, sin identificarse, o sea, sin parcializarnos por ningún partido político. Un análisis lógico. Que tú opines y que también, yo también opinar. Esa fue una reunión que se dio en Montecristi. La persona que tiene la camisa de color rosado es el presidente del PRM y también diputado, Rosendi Polanco. Un dirigente está reclamando. Aprovechó la oportunidad que él se encontrara en la reunión para él poder expresarse. Ya que él lo apoyó, mientras estaban en campaña, le cogía la llamada. Entonces, cuando gana, no le coge la llamada. Eso se da en muchos de los casos, en la política dominicana. Se da mucho eso. Entonces, aprovechó el escenario, se presó y le dio un tremendo bofetón eleganteado. Vamos a decirle así. El hombre sequilló, se paró de ahí y se fue. No aguantó la presión. Él entiende, el diputado, esas no son las palabras para expresarse. Se fue, arrogante. Se fue. Se fue porque no cumplió con la palabra con esos dirigentes de su partido, del PRM. De poder cumplir con ellos. Prometió muchas cosas y no pudo cumplir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál análisis ustedes sacarían de ese escenario que sucedió en esa reunión con el diputado Rosendi Polanco y el dirigente que está reclamando que a ellos no se le han tomado en cuenta? Pero sobre todo él, que fue por quien lucharon para que él alcanzara la posición que hoy en día él ostenta. Pero se olvidó de su gente. Di tu comentario. Esta es tu plataforma social, José Alcántara Joche.